Fuego, viva el poder, me lago de fuego Fuego, viva el fuego, crey en tu cuerpo Viva el poder, crey en tu corazón Tú eres fuego, y descendemos Ven a volar conmigo el fuego, yo creo Tú eres fuego, y descendemos te asimiendo conmigo frappó en todo bró 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 solo y tío me no me como te pude la vez ¡Suscríbete al canal!